estoy de regreso compartiéndoles una de mis bellezas de mis últimas bellezas que traje de fresno en el 2022 venía sin nada de esquejes nada nada y miren va para dos años y se me ha llenado de esquejes este incluso de esta yo creo que los primeros que me dio ya los vendí la vendí como roja de rayas roja de rayas porque hay otra que le digo roja de líneas no se vayan a confundir esta es roja de rayas y las que vendí tuvo que haber sido en el 23 el año pasado porque como les digo esta la compré en el 2022 si anteriormente vendí otra era diferente aquí dice colección 2022 la traje en mayo pero yo me acuerdo que hay hasta se rompió el cuchillito miren esos delgaditos no sirven yo me acuerdo que llegué a vender dos o tres el año pasado de ella roja roja de rayas entonces chiquitos esquejitos así medios delgaditos porque miren que no no los da muy gruesos pero no me acuerdo yo no puedo llevar la cuenta este a quién se los vendí pero es muy bonita solo para que sepan lo preciosa que es yo les dije es muy muy bonita es muy bonita miren y este es como les digo es colección nueva del 2022 estoy aquí para dejarles la fecha de siembra de semilla de una vez voy aventajando un poco porque pues luego se me vienen los días se me vienen los días encima miren esta es la que se llama un sueño real colección me y moa este pues ella va empezando pero este no es no es su tono todavía yo cuando la compré la compré porque vi que era un matizado rojo bien bonito entonces pues todavía no la conozco bien voy conociendo apenas sus cambios río dream no le puse la fecha que la compré pero vino chiquitita de 2 pulgadas y ahorita está como en 6 yo creo que la compré en el 2022 entonces río dream una hija de la wifi pero sí sí de que es bonita es bien bonita pero ella va empezando y está chiquita todavía entonces el primer día para empezar a sembrar la semilla acuérdense este es para la siembra de semillas nosotros pues estamos ahorita este enfocados en las coronas de cristo pero esta fecha aplica para cualquier semilla de lo que quieran sembrar siempre y cuando sea semillas entonces el primer día va a ser el día 12 13 y 14 son los óptimos días este yo no tengo semilla no voy a sembrar nada ni esperanzas la abeja todavía ni llega pero pues hay mucha gente que ya tiene ya tiene semillas entonces para que tengan su guía en los días óptimos con la luna para sembrar sus semillas 12 13 y 14 ok entonces bueno después de eso les quiero enseñar esta esta se llama frida calo es una hija de sunrise está ahorita pues también es una mata chica va empezando además el tiempo apenas está componiendo pero ella es preciosa este en verano yo la he llegado a mirar en vino tinto y la flor en 3 pulgadas gigante porque lo que da de largo lo da de ancho entonces esas matas que la flor este es como redonda asimulan como estar más grandes aunque en realidad no lo estén pero esta de verdad es una preciosura la frida calo acabo de vender dos matas así que ahorita yo no sé por cuánto tiempo yo no tenga disponible porque es difícil de reproducir el año pasado les he contado que corté tres esquejes y ninguno prendió ni siquiera uno entonces pues dije para que las guardo ni se puede reproducir pues terminé vendiéndolas nada más dejé mis matas que yo voy a conservar a esta mata fue la que le corte miren ahorita está muy todavía no están todavía no componen la floración pero esta le corte y yo creo a la mata madre también y no no aprendió nada aquí está aún no fue todos a esta una dos tres aquí tiene miren los tres que corte ninguno aprendió pues ya bueno me resignó con la frida así son algunas así son algunas pero ni modo uno a veces hay que intentarlo ya cuando uno ve que no bueno pues no no hay que rogarles entonces aquí está mi preciosa no ya ahorita que la veo tan bonita este pues no ni quiero cortarle más para reproducir no porque este ella si prende ella es buena para aprender porque como les digo yo ya le corté y si si prendieron pero no quiero porque viene el tiempo de semilla estamos esperando la semilla quitar esquejes es quitar flores y es quitar posibilidad para la semilla entonces por eso ahorita este esa se va a quedar así miren acá estoy viendo esta que no sé si reproducirla o venderla entera no sé esta es la que se llama la princesa dragón no sé no no me gusta mucho reproducir desqueje esta mucha gente la ha querido en los comentarios me dicen a quién le gustaría tenerla es la princesa dragón hija de la perla de dragón si no yo creo que de aquí a un mes la pongo en venta primero voy a ver como ya ven la de analí yo les pregunté y si este como cinco personas la solicitaron entonces si le corté cinco esquejes yo tenía como dos o tres matas listas y esas por lo pronto vendí tres y tengo las otras que gente que me tiene de encargo entonces con esta voy a hacer lo mismo esta no es jumbo muchas veces lo he repetido yo creo la flor es así como de pulgada y media lo que pasa que esta gente esta mucha gente le ha gustado por sus por sus colores porque ahorita está en ese color pero ella este hay un tiempo en que la hace toda como salpicada princesa dragón yo creo por ahí no sé si en la portada les deje la flor de esta yo creo que sí para que la conozcan entonces si quieren que la reproduzca me dicen y si quieren y si nadie pone nada de este como les digo ahí yo creo después la estaría vendiendo porque así nada más no tengo ganas de si estoy reproduciendo esqueje pero que estoy reproduciendo lo que yo considero muy muy bonito este esta es bonita pero pues no es calidad no es calidad así de que un jumbo y que no 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 es muy bonita yo la mantengo en la colección pero yo tengo dos matas grandes entonces yo con dos matas grandes tengo y yo pues les digo la verdad la flor no es grande es hay un tiempo que se pone toda salpicadita bien bonita por eso la mantengo porque pues es bonita es bonita pero que yo diga que de calidad pues no sinceramente lo digo a veces algunas matas se ponen tan caras así como la del nuevo rey porque tanto la requieren pero saben la del nuevo rey si se me hace hablando de calidad yo una vez vi que alguien puso que no era calidad para mí si es calidad una cosa es que no es jumbo pero nada que tiene que ver con la calidad porque el este el ramillete lo empieza con 32 flores cosa que no cualquier mata logra dar entonces esta por ejemplo miren lleva seis y se llena y cuando se llena pues se ve bonita pero el ramillete se los está empezando ahí con cuatro mayormente son cuatro el nuevo rey no el nuevo rey hecho unos ramilletes de 32 flores y le dura entonces pues como no va a ser calidad una cosa nada tiene que ver este la calidad con lo bonito son dos cosas diferentes que hay unas matas que reúnen todo reúnen todo pero no este no quiere decir que lo que el nuevo rey yo vi así que no es calidad no si es calidad claro que es calidad con ese ramillete tan grande tan precioso y los cambios que tiene allí cuánta gente no lo ha buscado cuánta gente no lo lo ha requerido si no fuera bonito así pues ustedes creen que la gente lo siguiera no por nada lo siguen los tonos tan preciosos que tiene el nuevo rey es precioso si no fuera yo ya no créanme que ya no lo tuviera en la colección ya lo hubiera quitado entonces este no el nuevo rey no ese de que yo un día piense de retirarlo definitivo no 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 será yumbo no será yumbo pero este la flor yo creo que lo más así bien cuidada la mata que llega a dar su flores dos pulgadas que más queremos y aunque no las diera este como mata madre de polen para los colores de otras matas no el nuevo rey es muy bonito así que cambiemos de tema entonces luego acá tengo la carpeta roja apenas acomodándose mi carpetita porque todas las de acá afuera se pusieron llenas de plaga esta es la carpeta roja de la señora may no pues también el nuevo rey también viene de de su jardín de ella no 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 claro que claro que son calidad y claro que están bonitas cuando algo no está bonito pues digo como esa esa mata que les estoy diciendo la princesa dragones está bonita pero ahí sí que yo diga pues que es calidad siento que no siento que es como cualquier mata ven pero pero hay de muchos gustos en cada casa yo a veces veo matas que o de mi colección y que es de colección claro que no son de colección pero si a esa persona le gusta tenerla en su colección la quiere tener pues puede tenerla porque cada quien es libre de tener lo que quiera en su casa sea calidad o no sea yo a veces digo no pues esa yo ni la guardaría pero es el pensamiento de cada quien así como así como ahorita la mejor alguien puede decir para que tiene esa mata si no es calidad porque es bonita y me gusta y no la por eso yo yo ni siquiera la reproduzco para vender yo no la reproduzco para vender porque como le digo cuando alguien requiere algo y que ya les dije cómo es la mata y la requieren pues entonces sí pero con engaños de que oh cómpreme la mata es bien bonita y es mucha calidad pues no no nunca hago eso nunca hago eso yo se los aviso y ya de ahí si alguien me dice yo quiero ok como la analí no analíes ahorita la tengo todavía que no se imaginan lo que pasa que yo también soy desesperada miren esta se llama alicia es hermana de rosario este yo soy desesperada yo quisiera como algunas matas desde que son chiquitas dan la flor jumbo y dan un ramillete grande yo quisiera que todas así fueran pero no hay unas que hay que hay que esperarse a que sean más grandes a que tengan más fuerza para que den su ramillete grande entonces así me sucedió con analíes que esa ni siquiera es jumbo no 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 la vendo no ahora que me dio esa floración como nunca no 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 yo definitivo la mantengo en la colección preciosísima pero así así están las cosas esta es una semilla del nuevo rey también miren aquí va empezando dos cuatro seis ocho ocho botones pues ya con ocho botones es bueno es bueno miren el primero lo empezó con cuatro porque era bebé entonces este hay que esperar hay que esperar a que la mata sea más madura como el nuevo rey yo a veces veo que dicen este es el nuevo rey y se los veo con dos o tres flores digo ay pues para mí ese no es el nuevo rey pero pues yo yo creo que son matas chicas o no sé a la mejor sí porque yo la mía mi nuevo rey empieza los ramilletes con 32 flores pero posiblemente que que esas matas son más jóvenes no sé ven pero yo veo y callo yo veo y callo pero así están las cosas entonces qué más pues lo de aquí en pura macetita de barro el otro día mi amiga rocío de bakersfield me mandó lo que no se imaginan de macetas este ya usé muchas pero todavía las tengo en el garaje dije ahora sí no me va a pasar lo que la otra vez que me las trajeron de fontana que el perro me las hizo pedazos ahora guardaditas en el garaje ya saqué yo creo la mitad ya la tengo aquí y este entonces por qué lo menciono porque yo yo sé que en el facebook muchas personas luego ella poste algún regalo que yo se lo regale miren este está más que ganado está más que ganado ella es una persona que la gente que la conoce de cerca pues este va a estar de acuerdo conmigo ella no ella se gana las cosas se la súper gana es no 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 es una gran persona de verdad no tengo ni palabras entonces el otro día supo que andaba comprando mis macetitas que me las acabé en la tienda que ya no había no me dijo nada pero simplemente cuando llegó el señor lalo aquí que abre la cajuela y yo nomás pensé a dónde las llevará yo las ocupo y lo que me va diciendo rocío se las mandó y no ninguno de los dos me había dicho nada dije ya les gusta dar sorpresitas miren esta es una semilla de la divina providencia aquí ya se le va viendo pero miren es matizada semilla de divina providencia entonces y ahí está esa también una favorita y que me manda mi buen de macetas no pues he tenido trabajo que ni siquiera he terminado y quiero poner en maceta lo que voy a estar bien segura que no quiero vender que un día al final ya termino vendiéndolas pero ya cuando reproducí o que ya tengo varias por ejemplo esta es la de los milagros suceden ustedes han visto que la de los milagros suceden es muy bonita como se llena de flores que yo le estaba diciendo a rocío que casi podría asegurar que la mata madre es la chay o lavander porque tienen mucho parecido hasta en la hoja tienen mucho parecido la chay o lavander de abajo es morada yo incluso antes pensaba no será chay o lavander ay dios se me ha caído el teléfono disculpen regresé a la normalidad cuando vean eso se me cayó yo decía no será chay o lavander no 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 es chay o lavander pero está bien bonita bien bonita está también está también fíjense esta me la regaló el señor Lalo Olvera y rocío y arenas me regaló esta y otra o sea tengo tres tres de los milagros suceden entonces por eso este no el otro día dije voy a avisarles porque rocío avienta una y avienta otra que un regalo que un regalo saben que pues es mi forma de agradecer yo pues como no soy de las personas que nada más estira la mano para recibir este y les aseguro que si todo mundo publicara no hombre para que les cuento pero ella pues le gusta publicar verdad entonces pero si digo ay van a decir que que de que privilegios goza no ella es una persona muy muy este servicial se puede decir este buena está al pendiente a veces quiero algo yo te lo busco o cualquier cosa yo te la consigo yo esto yo aquello o sea no 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 tantas cosas miren esta es mi semilla de Golden State de que va a salir buena calidad va a salir buena calidad y les voy a explicar por qué esta floración es del año pasado desde el verano del año pasado porque esta semilla es del 22 no es del 23 y es más no sé si será de verano o de primavera la flor así como es la galaxy que después la floración se empieza a hacer como si fuera de cartón se empieza a secar miren cómo se empieza a secar y se empieza a hacer como papel pero la flor no se cae de la mata no se cae entonces eso eso es parte de la calidad de una mata no que no otras cosas sino que la flor la tiene que mantener porque de que no serviría que una preciosura de mata y a los ocho días ya la tiró pues eso quien quiere una mata así que por ocho días va a gozar la flor y a los ocho días ya la tiró y hay muchas matas así créanme entonces esta semilla no esta semilla tiene la floración ya la está cambiando a otro tono ya se está haciendo de cartón pero no la tira no la tira miren el centro ya ni se ve centro y ya me trae floración nueva entonces este hija de la golden por aquí tengo otra aquí está otra esta es hija de golden stay dos cuatro seis ocho ocho botones esta pues no puedo decir todavía este que que bonita es porque no le he visto bien su color yo el año pasado la vi como en color salmón pero esta es lentita para crecer miren está como en tres pulgadas pero lleva cuatro esquejes en cambio esa está como en ocho pulgadas y no lleva ni siquiera un esqueje entonces pues hay allí unas con otras unas con otras la que está floreando acá ya es hija esta hija de trillón esta si se llama morning sunshine así se llama buenos días buenos días señor sol morning good morning sunshine es una hija de trillón la confundí con otra que tengo allá afuera pero no son diferentes pero esta es una de las meras malas para dar esquejes miren malísima tengo unas que están grandes grandes y nada de esquejes pero esta el año pasado no sé si se acuerden ahí mis seguidoras de hueso colorado esta dio unas flores yo creo más de tres pulgadas grandísimas entonces no por eso la conservo porque es muy buena es muy buena para mata madre de semilla entonces aquí está mi pequeña consentida esa es una hija de sunrise no lleva que nombre ponerle pues le puse la consentida porque la anduve cuidando la mata madre uff que no se imaginan y es que la primera vez me dio la flor en copa y yo adoro las de copa ahora me la dio en carcomida y no está en copa estas matas son así de impredecibles acá tengo la de flor de cereza empezando a dar flor y miren aquí está una mata que me regaló Rocío Yerenas esta se llama la princesa esta también me la regaló ella miren supo que vendí mi mata de mi bonita novia le digo pues la vendí rápido no dice es una mata que debes de tener es muy bonita aquí me regaló un esqueje o sea les digo no 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 es una mujer tan tan no sé no sé qué decir de buen corazón pues no sé no sé no sé la palabra pero qué te hace falta de cuál quieres si no la tengo te la consigo llévate primero tú y cosas así no o sea no 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 sí así así es ok esta es la que se llama Katherine una hija de Golden River Katherine y luego aquí viene ya pétalos de otoño estoy esperando que caliente más para quitarle ese esqueje pero miren ya trae flor aquí y lleva más botones ustedes creen que voy a querer quitárselo es que mi mata ya ven la floración de otoño qué bonita es pero bueno y aquí está la mata que mordió el gusano esta es no ha querido crecer desde que el gusano la mordió es que le le comió las puntas obvio que de allí ya nunca iba a crecer miren ahí todas las puntas le había mordido entonces lo que hizo fue echar esquejitos de ahí pero no los crece entonces pues esa es la que mordió el gusano luego allá tengo como se llama esa me la regaló Rocío y Arenas también Pink Pink que veo Heavenly algo así entonces y acá tengo otra un regalo de ella no crean que ella nada más recibe 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 no eso es es algo bonito es es de dar y recibir esta me la regaló allá no me acuerdo como se llama ahorita ni siquiera me acuerdo por ahí debe tener el nombre bueno me voy a despedir muchas gracias buen día y ya les dejé su fecha de siembra de semilla para el mes de abril 12, 13 y 14 y nos vemos muy pronto con el siguiente video para la fecha de siembra de esquejes y luego el que va a alcanzar a entrar en abril de trasplante y ya con ese me voy a despedir del mes entonces que me falta ahorita el de siembra de esquejes y otra vez el de trasplante me faltan dos ok gracias buenas tardes